Música Y también hay que olvidarse de la codicia, de los demás, de aquellos que niegan a la humanidad, de con la envidia, su hipocresía quieren llegar. Pero yo sé, que en esta vida puede llegar, hay que sufrir, y también hay que olvidarse de la codicia, de los demás, de aquellos que niegan a la humanidad, de con su envidia, su hipocresía quieren llegar. Yo seguiré, siempre adelante, sin importarme lo que digan los demás. Y trataré, de estar pa'lante, ya que empezamos, digamos todos, hay que triunfar. Y para adelante, siempre adelante, buscando nuevos caminos. 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 Y para adelante, me tengo que sentir bien, con la salsa mayor, que es mi propio camino. Y para adelante, siempre adelante, buscando nuevos caminos. Para adelante, siempre adelante, buscando nuevos caminos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!